Rosalinda González Valencia, esposa del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho, fue liberada. De acuerdo con información de medios, González Valencia salió de prisión ayer y continuará en libertad el proceso por el delito de lavado de dinero. Fuentes federales confirmaron a el diario Reforma que la pareja del líder del cártel salió después de pagar una fianza que rondó los 1.5 millones de pesos. El 3 de junio un juez federal la vinculó al proceso por estar relacionada con una red de empresas y personas que habían blanqueado dinero. Rosalinda estuvo tras las rejas en el penal federal femenil de Morelos. El 27 de mayo elementos de la Secretaría de Marina, Semar, aprehendieron a la esposa de El Mencho. González Valencia fue detenida sin que hubiera disparos o enfrentamientos en una zona residencial del municipio de Zajoba. La mujer contaba con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tras su detención, la pareja del Mencho fue trasladada en un helicóptero federal del Estadio Acron a la Ciudad de México. Se espera que este domingo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ofrezca una conferencia de prensa para revelar los detalles de este operativo. Más información en el blog del narco punto com.